Hola bellezas, bienvenidas un día más. En este vídeo les voy a compartir la primera mascarilla del nuevo reto cronograma capilar juntas. Si quieres más información te invito a ver este vídeo. Comenzamos. Esta mascarilla aconsejo de aplicarla en el cabello limpio, pero antes asegúrense de retirar muy bien el exceso de agua y preparamos la mascarilla. En un recipiente limpio y seco voy a estar colocando el primer ingrediente que es la maicena y la vamos a estar utilizando así tal cual en polvo, una cucharadita no muy llena. El segundo ingrediente que voy a estar utilizando es el sirope de agave que pueden sustituir con la miel de abejas y también con la miel de zanahorias que es muy fácil de realizar. Les voy a estar compartiendo el enlace en la cajita de la descripción. Le agrego una cucharada pequeña y para darle consistencia a la mezcla voy a estar utilizando esta mascarilla hidratante comercial. Puedes utilizar la mascarilla hidratante que tengas en casa o si no un gel como puede ser el gel de yuca o el gel de semillas de fenogresco. Si vas a seguir este cronograma que es para cabellos muy dañados, la mascarilla indicada es una hidronutrición así que a esta base le puedes agregar una cucharadita de aceite de coco o de aceite de oliva. Pasamos a aplicar la mascarilla de una forma muy sencilla. Les aconsejo de dividir el cabello en cuatro o en seis moños. De esta forma se aseguran que aplicaron correctamente el tratamiento. Les prometo que van a amar esta mascarilla porque da excelentes resultados. En la aplicación recuerden no saturar el cuero cabelludo sino estar pendiente de alejar la mascarilla por lo menos un centímetro de él. Terminada la aplicación recojo bien el cabello, coloco un gorro de ducha y si donde vives está haciendo frío asegúrate de colocar también una toalla o un turbante para mantener el tratamiento calientico. Lo dejo actuar por 30 minutos que son más que suficientes y paso a retirar muy bien con abundante agua toda la mascarilla. Después estuve aplicando este acondicionador que también es hidratante y es excelente. Es uno de mis preferidos y lo mejor de todo es que se encuentra en casi todos los países porque se los he estado compartiendo en Instagram y bellezas de República Dominicana, de Estados Unidos, de Colombia lo han encontrado con mucha facilidad. Retiro muy bien el acondicionador, coloco el enjuague final que si te alisas con alisados ácidos como queratina, cirugía capilar, no te aconsejo de realizar este enjuague sino de seguir con tu crema de peinar favorita. Ustedes saben que esta es la mía, la utilizo siempre y bueno, nunca se acaba. Seque el cabello como de costumbre utilizando el secador en temperatura y potencia media y estos fueron mis resultados a pesar de que ya tengo nuevo crecimiento. Si, ya tengo nuevo crecimiento, por aquí les comparto un poquito para que puedan ver y ese nuevo crecimiento quedó súper súper hidratado también gracias al shampoo que es importante no utilizar un shampoo tan agresivo y las mascarillas hidratantes al igual que el acondicionador ayudan muchísimo a que el cabello no se enrede en esa zona. Bellezas y hasta aquí el video del día de hoy. Espero como siempre les haya gustado, que estén participando a este reto y que me cuenten en los comentarios qué tal les pareció esta mascarilla. Les mando un besito bien grande a todas y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!